Rolls de jamón y queso en Thermomix. Tienes que hacerlo porque esto está de muerte. Ponemos en el vaso la leche, la levadura, el aceite, el huevo y el azúcar. Mezclamos un minuto, 37 grados, velocidad 2. Añadimos las harinas y la sal e iniciamos a amasar un minuto. Un poco de harina en el papel de hornear. Retiramos la masa, damos forma de bola y dejamos tapada con un paño 15 minutos. Extendemos la masa con un rodillo en forma rectangular. Pintamos con mantequilla y luego queso de untar. Rellenamos con queso y jamón y lo enrollamos. Cortamos en rodajas y ponemos en la fuente del horno. Pintamos con huevo y horneamos 25 minutos 180 grados.